El ciclista nacional Edgar Miguel Ocho Orozco fue encontrado sin vida esta mañana en su casa de habitación que se ubica en la aldea Sheúl, la estancia municipio Cantel del departamento de Quetzaltenango. Según familiares de la víctima, se desconocen los motivos por el cual habría tomado la decisión de quitarse la vida el ciclista nacional. Ocho se convirtió en campeón SU-23 en el año 2007, además de ostentar el campeón nacional de ruta en el año 2010 y gran protagonista en Vuelta Ciclística a Guatemala. El año anterior viajó con el equipo llantera Alvarado para tomar parte en la Vuelta Ciclística a San Carlos en Costa Rica, donde ganó una etapa. Este año se comunicó con los administradores del equipo para intentar correr la Vuelta Ciclística a Guatemala, en la cual no tuvo la oportunidad de tomar parte. El ciclista habría anunciado la posibilidad de volver a los entrenamientos y a las competencias oficiales del próximo año en base a la preparación que haría con su hermano. Familiares y amigos han confirmado que los restos mortales de Edgar Miguel Ocho serán sepultados este martes a partir de las 14 horas en el cementerio de Cantel, Quetzaltenango. La familia de Antigua Sport se une a las muestras de pesar de la familia, deseando una cristiana resignación a todos sus deudos.